Nunca corro en la de nadie, siempre camino en mi vía Mientras tú estabas durmiéndote, cabrón, yo me movía Las que necesité, ninguno me resolvía Les molesta si dices, no puedo ir, de cuando ayudas te se olvida No estoy pa' ustedes, estoy pa' las packs y la Kelly La banda con tambores y guitarras como el Beat Prelly Vengo de cero y me voy a ir contando 80 Vengo de cero y mis pibis bailan como las baby en Miami en el río Pa' que no cojan confianza, no les sonrío No son de uno nazi, al enemigo están uníos Yo no cambio de ganga, yo sigo en el mismo sitio Y si te la buscas, te caes frente al entío La liga yo te veo antes de ton cupo Los K son de lenta y los AK con sistema turbo Dos reparatos y dos caras como los menudos De los que dicen que son derechos, pero salen surdos Empecé doblando los turnos Hasta que hice un caballo con el brother pa' poder ir a cachar el burro Aprendí que si no comemos to' pues no come ninguno Y te salen 70 flow estos hijos descomunos Venimos de abajo rompiendo la meta y ojo cielo mío Pregúntale a banquero cuánto tengo en nombre mío Le doy gracias a barbuco, hoy en día te bendecido A ellos ninguno me apoyaban cuando yo trabajo, ahora estoy en la mía Socleo de un bloque con la calle fría No me llevo ni con chote y policía En un puerto por Jalía Contando cuartos, cambiando de vía Sacándole el debo a todo el que no confía Acuérdate, no hemos los palos Ellos quieren guerra, pues vamos a buscarlo No les ronco, yo les tiro como chalo Topen que se mueven raros Hablan que tienen y no saben usarlo La moña yo me la busco falsa a los Fra Gonzalo La liga yo te veo antes de ton cupo Los K son de lenta y los AK con sistema turbo Dos reparatos y dos caras como los menudos De los que dicen que son derechos pero salen zurdos Empecé doblando los turnos Hasta que hice un caballo con el brother Pa' poder ir a cachar el burro Aprendí que si no come moto, pues no come ninguno Y te salen 70 flowes, torsí jodés con uno ¡Nos vemos! ¡Los vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.